...amplio y miembro interpelante de la sesión parlamentaria de ayer. Convocatoria. Porque no fue técnicamente una interpelación, fue una convocatoria... Es parecido. Funciona casi igual. Parecido pero no igual. Exactamente. De merido... Bueno, un gustazo estar con ustedes. Bueno, primeras sensaciones, ¿no? Que dejó la jornada de ayer, ¿qué valoraciones podemos hacer? Bueno, fuimos a buscar verdad y nos fuimos con menos. A mí me parece insólito que el gobierno haya ayer tratado de decir... Bueno, esto es algo que el gobierno intentó sistemáticamente durante todos estos días decir que era el custodio personal. Yo ayer escuchaba a algunos senadores y lo dije, incluso en sala, y en cualquier momento era el jardinero nomás, Aztesiano, ¿no? Pero no, pero Aztesiano era el jefe de la seguridad presidencial y el gobierno ayer vino a sostener algo insostenible. Mire, yo le voy a sumar algo a lo que dije ayer. Una notificación del 2 de mayo del 21 en donde el señor Aztesiano dice que el subjefe del servicio de seguridad presidencial, comisario mayor Jorge Daniel Amaro, es suspendido. Fíjense si será jefe que suspendía al subjefe. ¿Por qué eso era Aztesiano? Pero ahí... Porque era el jefe. Seguí la sesión y entonces ahí se cruzan documentos, los documentos que usted presentó donde Aztesiano firma, incluso hay tarjetas de él que dice jefe de la seguridad presidencial, todo eso, con el documento que presenta Ferrés donde se designa otra persona. Y no lo repartió Ferrés, además. Pero ¿cuál es la explicación para que usted le dan a ese choque entre dos documentos que dicen cosas distintas? ¿Que aquella designación no fue verdadera? No, yo creo que el gobierno está tratando de zafar del naufragio y se aferra a cualquier cosa. Y creo que lo mejor para salir de este naufragio... Este es un naufragio para el país y para el gobierno. Es terrible. Pero lo que creo que es lo mejor, en vez de tratar de minimizar, es asumir que lo pusieron como jefe, alguien que tenía 35 anotaciones, que tres veces por año aproximadamente la policía lo estaba investigando por estafa, que no estaba en condiciones de asumir ese cargo por toda la irresponsabilidad. Porque acá el problema es, si era el jefe, es un cargo muy importante. Brinda la seguridad a los mandatarios extranjeros que vienen al país. Puede requerir que todas las agencias públicas y privadas colaboren con él. Y Astesiano se involucró en el crimen organizado. ¿Para qué? Para vender influencia. Entonces, lo que trata de hacer el gobierno es decir, bueno, no tenía tanta influencia. ¿No? Y viene por esto. Pero el propio Astesiano, no solo tenía tarjetas personales, había comunicación oficial firmada por... Yo tengo acá la comunicación de la IA del Congo, ustedes le dieron lectura recién. Pero acá está demostrado que notifica y sanciona. Entonces, si vos no sos el jefe, ¿no podés sancionar? Yo pregunto porque hay una explicación. Puede ser, el otro documento no existe y se leyó y no es verdad, o se hizo a posteriori, lo que sería gravísimo. Yo no sé, lo que sí te puedo decir es que cuando yo busqué información en la página de Presidencia, el decreto que designa Astesiano no está publicado. Y es del 2020. Sí está publicado la destitución de Astesiano, que es más reciente. Yo no pude consultar ese documento, que ayer Ferrés esgrimía, si accedía a otros documentos que son los públicos. Porque yo... Es más, nosotros hicimos un pedido de informe en el 2020 sobre la seguridad presidencial, sobre el jefe de la seguridad presidencial, lo reiteramos y no nos respondieron. Entonces, aquí se empieza a caer una parte de la transparencia del gobierno. Porque yo te hago un pedido de informe sobre el jefe de la seguridad presidencial. No me lo respondes. La prensa empieza a informar sobre los antecedentes y anotaciones del jefe de seguridad presidencial. Se empieza a hablar del jefe de seguridad presidencial. La fiscal dice, este es el jefe de seguridad presidencial. Todos los periodistas durante todo este tiempo están hablando. El gobierno hace silencio. Y viene en el último día y nos dice, no era el jefe. ¿Hubo alguna explicación sobre eso concretamente? ¿Sobre por qué eligieron el día de ayer para decir que no era el jefe? No, no hubo una explicación. Y yo por eso creo que cualquier ciudadano puede pensar y decir, bueno, si durante todo este tiempo no lo desmintieron, si Astesiano además sancionaba, nada más ni nada menos que, estamos hablando del señor comisario mayor, sancionó un comisario mayor. Una duda que me surge con eso. Yo tengo entendido que hay como tres círculos en torno a la seguridad presidencial. Hay un círculo militar, hay un círculo policial y hay un círculo civil, en definitiva, que es el que pertenecía a Astesiano. Entiendo que, digamos, si uno piensa lo mejor de cada uno, es lo que se está haciendo referencia es que ese cargo en realidad pertenece a la órbita policial, que no sería Astesiano quien la integra. O sea, las funciones que, de hecho, se leyeron ayer en la sesión respecto a quién tiene las prerrogativas, por ejemplo, para hacer esto, para coordinar con los servicios extranjeros, etcétera, son de la órbita civil, o sea, ¿serían de Astesiano o son de la órbita policial, militar, en alguno de los otros círculos? Son del jefe de seguridad presidencial. Está en el decreto establecido. ¿Sabe cuál es el problema? El jefe operativo de la seguridad presidencial sí debe ser un policía. Y sí era un policía. Y sí fue policía en el gobierno de Mujica. Y sí fue un policía en el gobierno de Tabor de Baja. Esa es la persona que menciona a Ferrez. Exactamente. Pero ese es el jefe operativo. Hay un jefe operativo, hay un jefe médico, porque la seguridad presidencial también se compone de un componente muy importante que es la parte de la salud del presidente. Ni qué hablar, es el primer mandatario. Y luego está el jefe que coordina la seguridad presidencial en general, el servicio, que es esta persona, que es la que tiene todas estas potestades. ¿Saben por qué? Pero las tiene por algo natural. Si el presidente de la República va a visitar un cuartel, el servicio de armamento del ejército, y allí hay un atentado, el servicio de seguridad presidencial tiene que saber cómo sacar al presidente de ese lugar. Para eso precisa los planos, precisa los planes de contingencia en caso de ataque de ese cuartel. Y toda esa información la requiere quién? El que coordina y el que va a proteger la seguridad del presidente. Esto es lo grave. Colocar a Astesiano allí y que Astesiano se haya sumado a una banda criminal que emitía pasaportes que todavía no sabemos para qué, pero si uno tiene pasaportes para circular en el mundo, seguramente no es para irse de vacaciones. Todas esas cuestiones que puede haber ofrecido Astesiano o que ofrecía Astesiano, yo creo que es lo grave del asunto y el gobierno trata de minimizarlo. La otra reflexión yo diría, Heber vino y trajo un montón de información desde el 2013 de custodios de Tabaré Vázquez. Si hubiese prestado la misma atención cuando el presidente de la República le pidió por los antecedentes a Astesiano, no estaríamos en este problema, ¿verdad? Parece ser que el ministro se preocupa muchísimo de investigar a los Frente Amplista, para decir la culpa de los Frente Amplista, pero no cumple cuando la presidencia le dice dígame si esta persona tiene antecedentes. ¿Y qué le dijo el ministro del Interior? Demintió al presidente, porque no fueron a buscar los antecedentes donde había que ir a buscarlos. Y esto es otra cosa que quedó demostrada ayer, porque los antecedentes, los prontuarios de las personas están en la policía científica y el decreto establece que la policía científica tiene que informarlos por escrito a las autoridades policiales o a las autoridades competentes. Presidencia pidió esto y el Ministerio del Interior nunca derivó esa solicitud a la policía científica. Por eso, le dieron información equivocada, ¿verdad? Porque en la base de datos del ministerio estaba, en la policía científica estaban los antecedentes a Astesiano, pero le dieron la información del sistema de seguridad pública, donde están las anotaciones y también está, porque si están las dos cédulas asociadas, se levantan las dos informaciones. Como no estaban asociadas las dos cédulas, ¿verdad? La que está en esta base de datos y en esta otra, no le dieron esa información. Entonces, el problema fue que se consultó la base de datos equivocada o que en realidad estaban desasociadas las cédulas y el nombre, como se ha dicho desde el mismo. El problema son dos, que estaban desasociadas y que el Ministerio del Interior no cumplió con el decreto. Porque el decreto dice claramente, permitime esto, leo. El decreto dice claramente en el artículo 63 que si a mí me piden los antecedentes, es más, cuando vas a sacar el porte de armas, también se revisan los antecedentes. ¿A dónde va a buscarse los antecedentes? A la policía científica, que es donde están. ¿Verdad? Y ahí no fueron a buscar. En la otra, si no hubiera sido desasociada la cédula, también tenía que haberse... Aparecía, claro, porque a ver, para que la gente entienda, el sistema de gestión pública de seguridad es como el viejo cuaderno, lo único que habrá es digital, ¿no? Entonces, cuando un policía, incluso de su patrullero, ingresa a tu cédula, aparece el perfil de esa persona y aparece si yo tuve un choque, si yo me presenté denuncias porque me robaron, lo que sea, o si me denunciaron a mí. Y también aparece, por supuesto, levanta la información de la policía científica de los antecedentes judiciales. Eso es lo que estaba desasociado, que al parecer, esto fue en el 2015, o en ese entorno, no se sabe, todavía me parece también extraño, ayer no vino información. Yo digo... Ayer se dijo que había tres... Que hubieron tres personas, dos jubilados, uno... Uno, uno... No, dos jubilados y uno que están en servicio todavía. Exacto, y que uno dijo, no, yo no tuve nada que ver con eso, otro dijo, no lo pudieron ubicar, y el tercero no quiso, lo ubicaron, y dijo, yo de esto no voy a hablar. ¿Ustedes tienen idea quién es esa persona? No. Porque dio la duda... Ni la nombró tampoco. No fue nombrada. No, no dio el nombre el ministro. A ver, a mí lo que me parece raro... La sospechosa de haber hecho eso. A mí lo que me parece raro es que un software no quede claro quién entró y modificó algo. Parece muy extraño, ¿no? Parece extraño. Entonces, pero la verdad que no vino con ninguna información nueva el gobierno, y yo creo que esto es lo lamentable. Y después vino, por ejemplo, se colocó o se trató de sembrar dudas, ¿no? Se habló, por ejemplo, de Carlos Augusto Haller. No se dijo así Augusto, pero yo como lo conozco le puedo decir que es Carlos Augusto Haller. Preso del Pachecato, torturado. Preso en la dictadura. Dice, no están los antecedentes. Y no, porque se votó una ley de amnistía en donde todo ese periodo lo que hizo se fue porrarle los antecedentes y eso lo firmó un juez y una ley del país. ¿Y por qué no tiene otros antecedentes? Porque no tiene. Porque después del 85, no tiene. Bueno, pero parece que otros integrantes de la custodia sí tenían. Sí, sí. Había otros integrantes. Pero yo esto es importante porque este era el jefe de la custodia. En todo caso sería el caso y además lo colocaron ahí diciendo ¿por qué se llevaron las cosas? Como una cosa turbia, ¿verdad? Y eso fue una ley. Por lo que dijo Heber, se borraron los antecedentes bastante después de que se votó la amnistía, ¿no? No, no, no. Lo que dice Heber es que no había del 85 para adelante antecedentes. Y yo lo que le digo es que Carlos Augusto Haller del 85 para adelante no tuvo problema con la justicia. ¿No? Es más, después una senadora dijo que había habido un incidente en una campaña electoral entre Haller y algún policía y no sé qué historia. Bueno, el juez entendió que la denuncia que se había realizado contra Haller no tenía sentido y por eso tampoco están los antecedentes porque no tenía ninguna responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y respeto a los demás? Bueno, respeto a los demás yo no tengo todavía toda la información. Yo lo que digo es lo siguiente, una persona puede cometer un delito sin lugar a dudas, eso no lo priva de poder después reformarse, etcétera, etcétera. Yo incluso lo dije en mi intervención, la presunción de inocencia y además que las personas se puedan reformar es lo que queremos, ¿no? No queremos condenarla de por vida. Ahora, acá el punto era que Astesiano, si uno mira, tiene tres investigaciones por año durante 20 años. ¿En 20 años? Uno mira y la policía lo investigó más o menos tres o cuatro veces como indagado por hurto, por estafa en varias oportunidades, ¿no? Entonces, evidentemente era una persona vinculada al crimen, evidentemente no era trigo limpio. O con demasiada poca suerte, ¿no? ¿Eh? O con demasiada poca suerte. O con muchos amigos, o con muchos amigos y sus vinculaciones que lo hacían zafar de muchas circunstancias, capaz, no sé, este, pero ese es el proceso. Entonces, con esos antecedentes, a la vista, yo los miro, los tengo acá, con estos antecedentes, ¿usted lo va a poner de jefe de la Guardia? Bueno, eso es lo que nosotros criticamos éticamente del gobierno. Se planteó el tema también de, bueno, como decíamos, de los custodios de Vázquez que trabajan con Carolina Cose y hay algunos que no se sabe bien cuáles son, por lo menos que no quedó claro en la sesión, cuáles son sus antecedentes, si se conocen, si no, dónde están concretamente trabajando, ¿ustedes manejaban esa información? Bueno, esto lo soltó ayer el ministro, digamos, en esta especie de pesquisa, en vez de investigar a Azteciano, para venir a informarnos a todos nosotros, que creo que lo que queremos saber todos los uruguayos, este, se fue a buscar a los custodios de Tabaré Vázquez, creo que se perdió esa oportunidad también el ministro Heber, yo voy a seguir y buscando esta información, pero yo no sé si esos antecedentes que se manejaron fueron antes o después de que fueron custodios, lo cierto es que ninguno era jefe y lo cierto es que ninguno quedó comprobado por la justicia que se sumara al crimen organizado, porque este es el problema, o sea, no son comparables, porque vos podés tener, primero los custodios, cuando se habla de custodios, por eso es importante, los custodios son los que cuidan la residencia de Suárez, la torre ejecutiva, todos los funcionarios que están en la seguridad afectados a la torre ejecutiva se llaman custodios, residenciales, los que están también en Anchorena y en otras dependencias, estamos hablando de un número importante, que cuidan las oficinas, porque esa es la otra tarea de la seguridad presidencial, cuidar todas las oficinas de la presidencia, entonces, ahí puede haber gente que tiene antecedentes y que es policía, por ejemplo, o lo que sea, porque capaz que los cometió hace 20 años y puede estar, acá el punto es que esta persona, este sea no, era recurrente y contumaz, conocido por integrantes del Partido Nacional, alertado por el hoy director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que ayer Garcés dijo, yo me enteré y fuiste y lo dije a la calle. Por lo que entendí, lo dijo antes de haber asumido el cargo, ¿no? obtuvo la información. En un momento, por cómo lo presentó parecía ser una especie de rumor y después no hubo una notificación posterior cuando él accede al cargo de la Secretaría y tenía, por lo tanto, más información. Él ayer fue muy claro, dijo, yo fui y le dije, ¿no? Y el exdiputado de Rivera del Partido Nacional, que además ha dicho una cantidad de cosas importantes, le dice, también le dijimos. Y el presidente decidió seguir para adelante. Yo lo que creo que la explicación, yo lo que siento es que los uruguayos no queremos una explicación tipo de la novela venezolana, ¿verdad? De que, ay, me engañó. No, no, porque estamos hablando nada más y nada menos de la seguridad presidencial, del presidente de la República con toda esa información y no puede ser así. Y estamos hablando de un escándalo. Ese fue el tono, ¿no? Ese fue el tono de las respuestas, como el engaño. Sí, sí, pero yo creo que llevar esta a una cuestión personal y aislada, porque, a ver, acá estamos, yo, francamente, lo digo, o sea, se le dio un pasaporte a un narcotraficante. Hay notas de prensa, yo no lo sé, esto, por ejemplo, no lo sé, de que Marcet entró al Uruguay con pasaporte falso y se llevó a su expareja y a su hijo. Pero no se ha logrado vincular una cosa con la otra. ¿Verdad? Que nos colocan en el mundo de la peor manera posible. Entonces, lo peor que podemos hacer nosotros es decir, no, esto es un problema de confianzas personales. No, no, este es un problema institucional serio que nosotros tenemos que actuar con seriedad y decir, bueno, acá estamos en un problema, esto es serio, esto no nos podía haber pasado, acá pusimos en riesgo bienes muy importantes de la seguridad y de la información de los ciudadanos y no debe seguir sucediendo y vamos a ir al fondo. Y yo creo que se vaya al fondo y ojalá la justicia vaya hasta el fondo. La explicación, como decía Paula, fue anoche, hubo muchas intervenciones de legisladores del oficialismo diciendo, acá engañaron al presidente en su confianza y muchas le decían, y ustedes no han confiado en alguien, no han tenido un amigo que los ha traicionado, no han tenido un familiar que los ha traicionado. Entonces, la pregunta que queda es, para ustedes eso no es así, digamos, porque hubo una intervención del senador Vergara diciendo, acá hay una, se lo plantea como un tema de ingenuidad pero un tema institucional, digamos, debe haber otras normas que regulen o es una excusa que no es la realidad, digamos, es decir, es una excusa que se da o fue lo que pasó, esa es la pregunta que quiero hacerles. Bien, yo creo que el entorno del presidente no puede decir que no conocía las características de Azteciano y que no sabían que no podía estar en ese lugar. ¿Y el presidente? Y yo creo que el presidente también. De hecho, el presidente vio las anotaciones, yo te muestro las anotaciones, yo digo, vos contratás a una persona que tiene todas estas entradas y todas estas investigaciones, yo digo, para ponerlo nada más ni nada menos, a manejar información estratégica del Estado, ¿no? Porque, a ver, un periodista, esto lo dejo un periodista, dice, si querés darle una mano a alguien que, ah, hizo unas macanas pero pensá que se puede reformar, ponlo en la cantina. Dale un laburo pero ponlo en la cantina, no lo pongas de jefe de seguridad. Ahora, Pacha, la fiscal Fosati ya aseguró que hay elementos como para ubicar que esta red delictiva está operando desde el año 2013 y ayer el ministro Geber también mostró más evidencia que de alguna manera contactan y ubican a Mujica, a la Dirección Nacional de Identificación Civil vinculados a colaboraciones con el proceso para acelerar emisión de pasaportes truchos. Entonces, ¿cuál es la novedad que aparece hoy con Aztesiano que no estaba en 2013? ¿Cuándo la Torre Ejecutiva le abrió la puerta concretamente al crimen organizado en 2013 en el gobierno del Frente Amplio o en 2020? Es muy temerario lo que acabas de decir de que Mujica trató de acelerar. Bueno, estoy citando lo que dijo Geber ayer con este tema. No, Geber dijo que él no decía eso además. Lo insinuó pero después insistió que no decía. Bueno, recibió una carta. Lo voy a decir, no, no, acá lo que pasó es lo siguiente y hay algo que pasa hoy con el actual Presidente de la República. A la Presidencia de la República llegan solicitudes, esto es un expediente, Presidencia de la República, donde un ciudadano cualquiera, una organización cualquiera dice, me veo vulnerado en mis derechos. aquí llegó una carta a Mujica diciéndole acá a este señor Alexei Silvay diciendo que se discriminaba a los rusos porque no se le daba pasaporte. Bueno, en el 2013 le negaron el pasaporte a dos rusos porque la identificación civil veía que había algo raro. Y entonces se hace todo un descargo y una denuncia con respecto a que el Estado uruguayo no cumplía en definitiva con las leyes y se le manda a Mujica, señor Presidente de la República Mujica presente y acá hay un descargo de todas estas cosas. Y lo que hace la Presidencia por expediente no por el costado ni nada es llegó esta información a la Presidencia y la dirigió al Ministerio del Interior. No hubo un intento de aceleración de nada ni se dijo que se le diera el pasaporte lo que se hizo es lo que se hace rutinariamente todo el tiempo en la Presidencia y hace hoy el Presidente de la calle La Dirección Nacional de Identificación Civil tuvo una carta de Presidencia pidiendo por ese pasaporte. No, no fue así porque en realidad la Presidencia envió esto y yo leí la carta porque el Ministro dijo yo no estoy ensuciando a María no estoy ensuciando a Mujica pero claro la dejaba ahí entonces después claro ustedes pueden caer en el error y decir bueno acá hubo un trámite de aceleración no hubo porque la carta no decía que se acelere la carta fue dirigida al Ministro del Interior ¿verdad? diciéndole acá hay un... y de estas cartas hay miles que recibe la Presidencia que puede ser de un tema de salud de lo que sea y lo que hace la Presidencia administrativamente por el correo de la Presidencia y por expedientes este es el expediente de 2013 guión 4 guión 1 00 15 211 pero la fiscal igualmente asegura que las maniobras de esto ah no eso es otra cosa la banda criminal al parecer trataba de generar esta movida de pasaportes truchos digamos los pasaportes no son truchos lo que eran truchos eran las partidas de nacimiento rusas al parecer operan en el Uruguay desde 2013 y si según el gobierno hubo 144 pasaportes 140 durante el gobierno del frente del 2013 al 2020 y 55 en el 20 y el 21 exacto lo cual es preocupante es una cantidad enorme de todo 20 pasaportes por año y después se ve que mejoraron la eficiencia porque 55 en dos años es un poquito más pero es triste esto ahora lo que yo digo es que existen bandas criminales en el Uruguay existen eso no es una novedad y la fiscalía logró desbaratar esta banda criminal quiero decirlo también como porque también es interesante este como porque en el 2019 se hizo se presentó a la fiscalía una denuncia y la fiscalía terminó archivando por falta de pruebas y en el 2021 se presentaron en el consulado este señor Silvader como traductor se presentó en el consulado mexicano uruguayo para tramitar para tramitar el pasaporte de una persona que no podía venir al Uruguay porque estaban cerradas las fronteras que era hijo uruguayo y frente a que había la dudosa la información la consul a diferencia de lo que pasó con Marcet demoró el pasaporte dijo bueno tráigame más información consultó con la cancillería y dijeron esto es medio raro y entonces recibió un correo electrónico de una asociación de compatriotas rusos uruguayos en México anónimo diciendo cuidado porque hay rusos con documentos ilegales y eso lo enviaron a la dirección de identificación civil la dirección de identificación civil lo mandó a la fiscalía y estamos en este lugar ahora con este descubrimiento pero lo que yo digo es la banda criminal podría existir desde el 2013 o desde el 2014 o desde el 2009 lo cierto es que logró entrar a la torre ejecutiva porque captó a Azteciano que estaba allí y que está aprobado por la fiscalía que las reuniones hacían en el piso 4 ¿qué tipo de asunción política o de responsabilidad política esperaban ustedes? bueno el gobierno dice yo me hago cargo y no pasa más nada y yo creo que eso a ver en el rol lo admite el presidente sí, sí yo creo que al presidente lo dejaron muy mal el presidente yo tengo muchas diferencias con el presidente de la república muchísimas ahora en plena pandemia el presidente demostró que tiene la capacidad de primero desde el punto de vista de la comunicación política para mí es una virtud no es un defecto de plantarse en muchas conferencias de prensa y decirnos qué es lo que pensaba hacer cómo lo iba a hacer y de qué manera yo discrepaba con muchas de esas medidas y las criticaba pero el presidente se plantaba así y bastante bien y salieron y salieron salió bastante bien yo lo he dicho aquí lo he dicho en todos lados ahora en este caso en la conferencia de prensa del asombro lo dejaron regalado al presidente una vez nos dijo eso después dijo que no que no le habían informado después que sí después que había dos fichas de que no sé qué que yo lo conozco que si hubiese tenido un indicio 35 indicios que nadie le bueno yo creo que esto demuestra en definitiva que este es un problema serio era muy difícil salir de esta situación tapar el sol con un dedo no es posible y creo que esto es trágico y hay que asumirlo como tal es trágico y aún necesitamos más verdad y eso creo que es lo que tenemos que seguir reclamando todos los ciudadanos más verdad y más transparencia sobre este tema Pacha se nos acabó el tiempo pero el tema seguramente va a seguir así que seguiremos conversando más adelante Alejandro Sánchez de Frente Amplio muchas gracias muchas gracias nosotros ahora vamos